sin límites con jorge briñone la ciudad de cuacho va a cerrarse a macho en renovar la vida paraíso de la pluma y de la paz y habitantes místicos que han heredado condiciones de nuestra hospitalidad bajo el sol de Dios pichado a piel morena va surjando el campesino auroral vuelven los cremos alegres por las olas con los peces cosechados en la mar villanque a las faenas de la historia a tu nace el grito de la libertad la justicia nueva y llena de tus héroes simularon por nuestra fraternidad en tus puertos maduraron las peniendas son tus fiestas el reino de paladar cura de los pones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!